¿Qué pasa si durante el lanzamiento de una de vuestras carreras os da un mensaje de error y racing? Y os quedáis con cara de tontos como diciendo, ¿qué está pasando aquí? Esto me ha pasado a mí y la verdad que me puse en contacto con el soporte. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las posibles soluciones? Algo que yo no sabía es que se puede forzar la actualización de irracin. Antes de volver a instalar la aplicación, si tenéis ningún problema, podéis probar a forzar la actualización. Que es más sencillo, os lleva menos tiempo y podéis probar en un segundo si nos da algún problema de este tipo. Entonces, para forzar la actualización es tan fácil como irnos a la carpeta donde tenemos instalado irracin. Vamos a este archivo de aquí que se llama versión-system.txt que como veis solo contiene una línea y contiene una línea con la fecha 2024.02.12.04 Que es la que tengo yo ahora. Borramos este archivo, volvemos a ejecutar irracin y automáticamente nos saldrá la pantalla de actualización. Descargamos lo que tenemos que descargar y volvemos a probar. ¿De acuerdo? Así que nada, espero que esto os sirva. Venga, chao.